Hola, nosotros somos estudiantes de fisioterapia de la Universidad de La Sabana y en conmemoración al Día Mundial de la Actividad Física, vengo a hablarles sobre múltiples beneficios de esta. Dentro de ellas encontramos la prevención de enfermedades, el fortalecimiento de los músculos y los huesos. El fomentar estilos de vida saludable, conciliar el sueño, aparte de mejorar la fuerza, la propriocepción, entre otras. Sabías que el 6 de abril se celebra el Día Internacional de la Actividad Física, pero ¿qué es actividad física? La actividad física se considera como cualquier actividad que genere un gasto energético, ya sea caminar, saltar, correr, bailar, cocinar, peinarse, cualquier actividad que te genere una demanda metabólica. Pero el beneficio es que la puedes realizar en cualquier parte donde te encuentras. La actividad física se considera como una estrategia para desarrollar las presiones fisiológicas que te permitan prevenir o curar enfermedades de condición hipocinética, como el sedentario. También es por tener en cuenta que la condición de salud es un nexo o un vínculo entre la actividad física y la condición de salud, teniendo en cuenta variables cuantitativas como la frecuencia, la intensidad, el moho y la duración de la presión de la actividad física. Ten claro lo que quieres, planteate objetivos, ten siempre en mente qué es aquello que tú aspiras. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia emocional, ¿qué quieres? ¿Ser más tranquilo? ¿Ser más feliz? ¿Tener mejores relaciones? En el caso de la actividad física, ¿qué es aquello a lo que tú aspiras? ¿Correr 30 minutos diarios? ¿Bailar? ¿Hacer ejercicio con amigos? Ten siempre claro cuáles son tus objetivos. Hazlo siempre de manera positiva. Habla con tus más allegados, tus familiares y amigos y compárteles cuáles son tus compromisos. Es mucho más probable que los lleves a cabo si los compartes con los más cercanos. Anota en una hoja de papel, en una nota de tu celular o en donde desees tus objetivos y tus compromisos para que siempre los veas y los lleves a cabo. Por otro lado, siempre que realices tus actividades, piensa en lo positivo, piensa en lo que hiciste, no te pongas a pensar en lo que te faltó o en lo que no hiciste. Y nunca olvides compartir a los demás cuáles son los beneficios que te trae la actividad física y la inteligencia emocional. Plantea objetivos realizables de acuerdo a tus capacidades. Planea una rutina sencilla y realízala por 21 días hasta que se convierta en un hábito. Actividades sencillas como caminar, trotar o incluso bailar la música que te gusta te pueden ayudar. En lugar de subir el ascensor, usa las escaleras. Busca actividades que te gusten y que te puedan ayudar y servir para esto. Prácticalas todos los días. Anímate, es una forma de cuidar tu salud. El ser humano está compuesto de tres dimensiones, la física o biológica, emocional o psicológica y la espiritual. Es importante tener en cuenta que funcionamos por medio de hábitos remarcados en zonas de confort. Salgan a un zonario informe, crean nuevos hábitos, desarrollan estrategias de éxito a través de la actividad física que te permiten tener un estilo de vida más saludable y mejorar tu condición de salud. Existen varios objetivos que podemos impactar por medio de la actividad física y la inteligencia emocional. Entre ellos podemos encontrar que la actividad física produce hormonas que nos hacen sentir bien. También podemos encontrar que la actividad física es emocionante, puesto que prevalece las emociones positivas sobre las negativas con más intensidad cuando hay oposición, competición. También podemos encontrar que la inteligencia emocional es, la actividad física es mucho más productiva y mucho más eficiente cuando se tiene inteligencia emocional. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.